El arma que yo te recomiendo para este modo sería la fal, es que en la fal no hay discusión, es la mejor arma del juego, si uno la aprende a controlar, controla a todo mundo. Por una simple y sencilla razón, mata demasiado rápido, las otras armas ocupan como 4 o 5 tiros y esto ocupa solo 2. Ahora, lo siguiente, los enemigos siempre aparecen enfrente de nosotros, así que hay que rusharlos, si quieres aprender a jugar, tienes que rushar bro. Así que tiramos un humo, no lo pude matar al panita, gasté unas cuantas balas así que recargo, y como yo quiero matar, vamos a rusharle, pero para rushar... Ay, me mataron por otros, según yo mis compañeros estaban corriendo atrás, pero bueno, nunca hay que confiar de los compañeros. Estoy expectando a este pana, y parece que es la primera vez que juega el modo, no sabe que solo hay un piso en la partida. Bien, mi equipo ganó, perfecto, no hay problema, pero aquí venimos a buscar kills, así que ahora sí, vámonos con todo bro. Por cierto, si no saben pueden tomarse la pastilla mientras está la cuenta regresiva, lo cual es muy importante. Yo casi no lo hago porque directamente me voy a rushar, y siento que pierdo mucho tiempo tomando la pastilla. Y generalmente, si me esperan a las patas, ya estoy muerto, así que siento que las pastillas no son tan 100% necesarias. Y esta vez vamos a evitar que me maten por acá otra vez. Para evitar eso, vamos a venirnos aquí, watchen como los enemigos están rushando. Matamos a dos primeros, y a buscar al último, falta uno más, falta uno más. El cual está acá, se me escapa. Mi compañero me va a quitar la kill. ¡No, me quitó la kill! Estaba escapando de mí, no sé por qué. Y recuerden, pueden tomarse la pastilla justo en la cuenta regresiva. No en el minuto, en el segundo 5, pero como desde el 4. Desde el 4 ya se la pueden empezar a tomar. Porque antes de eso no deja, no sé por qué. Ya que hacemos lo mismo, tiramos una granada rápido para allá. Los ponemos nuestra arma, tiran de todo. Nos metemos, abrimos aquí. Abrimos aquí, dije. Ya que me vino por atrás, bro. Por tardarme mucho en abrir la puerta. Mataron a mi compa, solo quedamos dos, bro. Así que mucho ojo. Tenemos uno justamente aquí enfrente. Al terminamos matando. Recargo. Se me voy al juego, chat. Se me voy al juego. Matamos al otro. Yo sé que lo acabo de hacer muy mal, chat. Pero bueno, entiéndame. A veces el juego no va muy bien. Pero bueno. Al menos no se está trabando como en el modo normal. Creo que es algo ya de los mapas. Entonces, lo del bug de que el juego se traba cuando estás peleando. Y eso me gusta, la verdad. O sea, me gusta de que esté funcionando bien el juego aquí. Porque aquí se puede sentir como de verdad se siente el juego. Por muy raro que suene. Esta vez ya estamos del otro lado. Así que me tomo otra vez la pastilla. Me la tomé muy tarde. Me la tomé muy, muy, muy tarde. Pero bueno, mejor tarde que nunca. Aunque ya saben, casi no la tomo. Solo lo estoy haciendo por el video. Tiramos un humo justamente para aquí. Bueno, amigo, está rushando por acá. Bueno, se metió. Así que nosotros vamos a entrar también. Aunque lo mataron. Bueno, mi compa lo acaba de matar. Nosotros entramos justamente por aquí. Y ganamos, bro. What the fuck. Qué rápido. La siguiente partida también nos toca en el mismo mapa. Lo cual no me voy a quejar. Porque sí me gusta bastante el mapa de Almería. Creo que mi menos favorito sería el de granja. No, no, no. El de granja no. El de cresta. El de cresta. Hay una clara desventaja para uno de los lados del mapa. Si te tocas el lado del mapa, prácticamente vas a perder casi el 30% de tus partidas, bro. ¿Por qué? Porque siempre te pueden agarrar entre los enemigos a la vez. Es muy fácil que suceda eso. Y bueno, ya saben estrategia. Correr y rushar. Porque estamos aprendiendo a rushar. Así que vengo. Tiro mi granadita. Saco mi arma. La granada explota. Me meto por aquí. Abrimos aquí. A punto por... Uy. ¿Y este pano? What the fuck. Creo que el juego se me la vio porque le empecé a disparar. Pero aún así como que no murió, ¿no? Y creo que le di más de dos tiros. ¡A la verga! ¡A la verga! Se acuerda de matar a dos de un en el paso. No sé si que estaban afk. ¿O qué? Ay, perro. No sé si es pro o literalmente estaban súper afk. Y el progreso le aprovechó eso. Vamos a decirle, digan hola que van a aparecer en el video. Ok. Siguiente partida. Y esta vez vamos a evitar... Vamos a darle la vuelta a los enemigos. En vez de irnos por el centro. Porque nos pueden entrar por muchas zonas en el centro. La verdad. Así que les entramos por la izquierda. Parece que están afk, bro. Algo me dice que están afk. Ok. Estaban afk, bro. Mala suerte, la verdad. Tocarte un equipo entero afk. Y se mataron a uno de nuestros compas por atrás. Así que vámonos por atrás. Vámonos directamente para atrás. Porque se echaron a uno de nuestros compas. Vamos a piquear aquí. Bueno, no lo veo la verdad. Ah, no. Pues parece que estaban enfrente. No, efectivamente están atrás. Efectivamente está acá atrás. Le damos unos cuantos tiros. Y recargo. Abrimos la puerta. Porque lo quiero matar yo. Y lo terminamos matando. Bien, 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 bien. Ey, mira a este cabrón. Pinche pay to winero. Por cierto, es un chiste. Ninguna vez quieres pay to win en Arena Break. De momento. Vámonos, vámonos. Miren, me preguntan en el chat. ¿Es el real? Le vamos a decir. Mirate el video de hoy, mi pana. A ver si no soy el real. Listo. Le decimos eso. Me muteo. Y a dar vergazo, papá. Me meto por acá. Piqueamos. Parece que no viene nadie por aquí, ¿no? Le hacemos un pi. Ay, sí, había uno acá, loco. Pero, bueno. Estaba de modo planta. Esto es increíble, loco. No le tocaron un AFK. Le tocó dos AFK al mismo tiempo. No, no, no. Incredible. Fuímonos, fuímonos, fuímonos. Solo queda una ronda más. Y tenemos que matar a la mayor cantidad de enemigos que podamos. Sabemos que hay dos que no están AFK. Justamente uno saltó ahí. Le fallamos los tiros que no debíamos de fallarle. Lo mata mi compa. Uy, la mira se me fue. Matamos a otro. Perfecto. Y bueno, ya solo quedan los AFK. Granja. Mi mapa amado y odiado a la vez. Está muy, muy complicado este mapa. O sea, ¿está complicado a la vez? No, por eso les digo. Lo amo y lo odio. Por cierto, aquí están los panas Destan, Eduardons y Banzolón. No sé quiénes son. Ni sé si me conocen, pero ahí están. Vamos a tirar un humo apenas empezando, chat. El humo se tira siempre ahí. A ver si me deja. Que cuando aparece el texto de pase de eliminación. No sé cómo dice el texto. No me deja. Por eso se tira un humo rápido, ¿eh? Porque siempre hay un sniper al fondo. Ahí tenemos un compa. A ver si rushe. No, está rusheando. Vamos a tomar una pastillita. Yo espero que mi compa, el Iván, esté cuidándome las espaldas. Yo me vengo por aquí. ¿Para qué me vengo por aquí? Pues para piquear. Matamos a uno justo al fondo. Y solo queda un enemigo. Que imagino yo que es el sniper, ¿no? Así que a buscarlo, mi pana. A buscar lo que yo quiero. KILLS. ¿Otrazo? Mi compa solo disparó por disparar. Capaz si está AFK, ¿no? Bueno. No sé dónde vergas estaba, pero un compañero lo mató. Perfecto. ¿Cómo están? Filizamente de la leche. Vamos. Y mi humo no me lo va a tirar. Mi humo no me lo va a tirar. Ya tiramos el humo. Perfecto. Ahora estamos seguros de que el sniper no lo va a detonar. Sacamos el arma justo aquí. Y vamos a tirar un flash. Tiro el flash. Y avanzo. Parece que los enemigos no vinieron esa vez por acá. Y escucho uno rushando la parte de la izquierda. Un compa acá de matar a alguien. Acá le tiró una granada de impacto. Matamos a uno. Y por aquí escucho al otro. El cual también termina muriendo. Y ya solo queda uno más. El cual no entiendo. ¿Está AFK o qué? No está AFK quizás. Vamos por el lado. Hacemos la envolvente. Y lo terminamos matando de un headshot. Perfectísimo. Esta vez me voy a tirar el humo con el botón de tirarlo rápido. Porque no me deja. Por eso es cosa de comienza la ronda. No me deja tocar el botón. Así que lo tiro yo manualmente. Lo tiramos y explota. Perfecto. Hoy sacamos el arma. Cuando vengo acá, aquí si aprieto el botón de tirar la granada rápido. La tiro y avanzo. Vemos que un enemigo vino por acá. Pero escucho enemigos a la izquierda. Escucho un enemigo aquí. Muerto. Cargo rápido. Porque esta fal se queda rápido sin bala. Y buscamos a los snipers. Ay, me mató el sniper, verga. Y ganamos la siguiente ronda. Ya solo queda una más. La cual espero ser yo el que mate a todo mundo. Para eso vamos a pegarnos un full, full rusheo. Así que vamos. En este lado no ocupas un humo como tal para poder rushear. Pero bueno, también quedo con los snipers. Pero si ocupas un humo justamente aquí. Tirás ese humo ahí, loco. Y ya estás cubierto. Ahora lo que puedo hacer yo es piquear aquí. Y estar seguro. Si no hay nadie, pues yo avanzo. Lo que acuérdense. Lo que quiero ahorita es full, full. Matarme a todos. Escucho a alguien acá. Acual terminamos matando. Pero tenía un compañero justo en la parte de atrás. Me están pegando una rushada, chat. Porque me dieron sin pato. Simplemente apoteósica, loco. Matamos a uno más. Y ganamos. Sí. Bueno, no matamos a todos. Pero al menos ganamos. Última partida. Y en el mapa más pequeñito. D.V. Station. ¿Cómo están, fieles amantes de la leche? Aquí lo que vamos a hacer, ya que estamos en esta parte del spawn. Venirnos por aquí. Tirar una granada de humo para allá. Sacar el arma. Y rushar por aquí. Aquí apenas... Ah, bueno. Justo alguien clavó un humo. Creo que fui yo. Porque aquí es de piquear y disparar. Matamos a uno. El cual casi me mata. Me costó bastante corregir la mira. Y vamos por los demás. El cual era este. Y me destrozaron las patas, chat. No tengo patas, chat. No, me rushé, chat. Me rushé. Ay, me termina matando porque todas mis balas rebotaron en esa cosa. Pero las de él no. Solo queda este tipo, loco. Porque el otro lo tengo derribado. Pero terminamos perdiendo. Ay, chat. Y todo por ese farolillo de ahí, loco. Si no hubiera estado ese farolillo, lo matábamos fácil. Pero bueno, no toda la vida se puede. Ok, vamos con otra vez. Con mucho cuidado, ya saben. Rushamos para el frente. Activamos la granada rápida. Tiro la granada de humo. Saco mi arma. Rápido. El humo lo tiré perfecto. Rushé, rushé, rushé. Y tiramos aquí una cegadora. La tiramos. Me pongo por aquí y apunto por acá. Saltamos por aquí porque aquí hay un vergueo. Uy, ey, 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 ey. No pude disparar. Ey, ey, ey. ¿Qué pasó ahí, bro? Literalmente no pude disparar. Pero bueno, no importó. Ganamos la partida. Que es lo importante. Preparo el humo. Salgo corriendo. Tiro el humo. Saco el arma. Y esta vez vamos a rushar, pero por la parte de la derecha, bro. Ahí hay un pana derribado. El cual... Uy, no me deja ver nada el humo. Le rushamos, le rushamos, ya. Vamos modo full rush. Aunque no veo a ningún enemigo. Le caemos por la espalda a este pana. Ay, chat. El arma se me fue por arriba. Pero bueno, terminamos matándolo y ganando la siguiente ronda. Bien, 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 bien. Esta ronda la estoy jugando muy bien, chat. Me siento como un poquito perdido. No es perdida la palabra. Es como que el juego no responde a lo que yo quiero hacer. Como por ejemplo esa partida... Bueno, esa ronda en la que morí apuntando y queriendo disparar. Y no hice ninguna duda. Pero bueno, no toda la vida se puede ganar de manera épica, ¿no? Así que venimos y desde aquí voy a tirar el humo. Miren, chat. Desde aquí lo voy a tirar. ¿Para qué? Pues para poder avanzar fácilmente por aquí. Matamos al primero, el cual me hizo ultra pija. Me tengo que curar. Tenemos uno enfrente, otro aquí y otro arriba. Perfecto. Y debería tomarme una pastilla. Mataron a mi compa. Solo quedamos dos y dos enemigos. Perfecto. Me tomo esto. Ya estoy listo para rizar, bro. Vamos. Vamos con mi pana el ángel. Tenemos al primero por acá. Y uno por la izquierda. Bueno, mi compa lo terminó matando. Y el otro está por acá. El cual terminé viendo de reojo. Y lo terminamos matando. Bien, 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 bien. Me está costando mucho controlar la mira. Pero bueno, como les digo, este modo es bueno para aprender a utilizar la fal. Porque aquí está una fal súper, súper casi por defecto. Y que si controlas esta, con que modifiquen un poquito, ya la puedes controlar cualquiera. Así que vamos. Vamos a hacer completamente lo mismo, bro. Rushamos por aquí. Tiramos el humo por acá. Creo que lo tiré un poquito mal esta vez. Aquí tiran humo. Y aquí justamente va a haber uno. El cual lo terminamos matando. Hay otra. Justo ahorita hay otro. Uy, mano. Si disparan la puta fal sin apuntar, es cuando se da el arma para la requinta verga, ¿no? Terminamos derribando a otro. Y hace falta un enemigo más. Hace falta un enemigo más. El cual ya vi. Lo terminó matando el pan a Víctor. Bueno, partidas épicas. Espero les haya gustado este gameplay. Y nos vemos en la próxima, Bruce. Chao.